Fue un día de revelaciones ayer en el caso de la desaparición de la soldado Vanessa Guillén, con restos humanos hallados cerca de la base donde ella servía, también la fuga y posterior suicidio de otro soldado y la detención de una mujer. Hoy se espera que autoridades de la base militar de Fort Hood den una conferencia de prensa que traiga algo de claridad a la familia. Francisco Fajardo, cuéntanos, te escuchamos, adelante. Felicidad, los ojos del país entero están puestos aquí en la base militar Fort Hood. Estamos en espera de lo que pudiera decirse, de lo que pudiera revelarse hoy en la conferencia de prensa que se espera aquí en la base militar Fort Hood a cargo de los mandos militares. Están destinados a decir los últimos avances en la investigación del caso Vanessa. Lo que sabemos hasta ahora es que las autoridades tenían contemplados a dos sospechosos y digo tenían porque, como bien lo dijimos, ayer uno de ellos se quitó la vida. Un soldado de la base que había salido huyendo tras enterarse que lo buscaban y al momento de querer hacer contacto con él sacó una pistola y se dio un balazo. La segunda sospechosa es una mujer que ya está detenida en la cárcel del condado. Mientras la abogada sigue enfatizando en que la misma persona que acosaba sexualmente a Vanessa fue la misma que la asesinó en sus propias palabras. La familia está destrozada. Nosotros aquí estaremos en espera de lo que digan las autoridades de la base Fort Hood y por supuesto seguiríamos en contacto. Felicidad. Gracias Francisco Fajardo por tu reporte y ustedes pueden seguir esta noticia momento a momento en noticiastelemundo.com. Gracias Francisco Fajardo por tu reporte